bienvenido al videocast de b2b marketing mastermind todo sobre el marketing y las ventas de empresa a empresa automatización social selling formación comercial técnicas de venta planes estratégicos canales novedades y los mejores protagonistas del marketing business to business date de alta en vender a empresas puntocom bienvenidos al b2b marketing mastermind mastermind una tertulia de marketers en business to business que pretende es realmente lo que vas a ver en estos vídeos pues son noticias sobre marketing business to business el marketing de empresa a empresa un canal b2b de marketing y ventas para empresas de directivos profesionales cuyo web un poco donde puedes suscribirte para poder acceder a estos vídeos a más información que os vamos a dar desde este este grupo de marketers b2b es vender a empresas puntocom sin más dilación vamos a empezar y vamos a tratar diversos temas esto es un videocast va a estar en vídeo y va a estar en podcast donde vamos a reunir periódicamente bastante periódicamente y vamos a entrevistar a gente en general a marketers profesionales con experiencia cuyo principal centro de sus operaciones sea el marketing que se hace de empresa a empresa marketing profesional a profesional aquí vamos a tratar tendencias novedades hacks entrevistas en general de marketing de empresa empresa orientado a hispanoamérica tanto a latinoamérica eeuu como también a españa pues nada sin más dilación vamos a presentar a los miembros de este b2b marketing mastermind o mastermind de marketing en b2b y como veis en la pantalla o no podéis ver pero si oír pues tengo con nosotros con conmigo a mis compañeros mi compañera marta de francisco antonio martín y adivis saez cómo estáis qué tal qué tal buenos días buenos días algunos días y bueno hoy va a ser un capítulo en el cual vamos a poner sobre la mesa que es esto de b2b marketing mastermind y un capítulo vamos a hablar sobre el origen de todos sobre 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 el marketing que exactamente el marketing b2b luego explicaremos los programas que vamos a hacer para un poco abrir en boca no pero lo primero de todo vamos a presentarnos para que sepamos un poquito de quiénes estamos hablando profesionales como marta de francisco marta en marta es una experta en dirección de equipos comerciales en coach de ventas tiene o bueno su web es ética comercial punto com punto es y tiene un podcast magnífico que habla sobre el mundo de la venta además tiene es una profesional con muchísimos muchísima experiencia pero a mí me gustaría que fueras tú misma marta que nos cuentes un poco cuál es tu tu background tu experiencia y exactamente cuál es tu es tu expertise en qué estás experimentada o en qué estás más más especializada pues primero de todo muchas gracias juanjo por contar conmigo para este mastermind me parece como ya te he comentado por privado una idea estupenda y maravillosa y nada yo os cuento yo empecé a vender la primera vez que tuve contacto con el mundo de la venta fue cuando tenía 13 años que trabajaba echando una mano a emitir una tienda de ropa en las rebajas y ahí fue cuando me di cuenta de la importancia de tratar bien a los clientes para que vuelvan y de sobre todo de no engañarles nunca más tarde a nivel profesional pues después de estudiar y hacer el camino tradicional de cara a trabajar me di cuenta de que eso mismo que había aprendido a los 13 años lo podía implementar en mi vida y poco a poco a lo largo de los de casi 30 años que llevo vendiendo he ido descubriendo que la ética y el tratar bien a los clientes es la clave fundamental para tener los ingresos que queremos tener y bueno pues fruto de toda esta experiencia me di cuenta de que no era la única o yo no me consideraba especialmente rara para poder vender aplicando la ética sino que básicamente cualquiera podía hacerlo y como tú comentas pues como hace cosa de casi dos años cree ética comercial punto es punto com también están los dos en donde empecé a divulgar mi manera de ver las ventas poco tiempo después empecé con el podcast el podcast de las ventas y pues fíjate está haciendo pues es uno de los podcast de ventas de alispanas más escuchado en el que cuento pues cómo vender sin engañar sin forzar sin mentir de manera que encima generemos relaciones a largo plazo que es lo importante para poder contener bueno pues éxito en negocio y una carrera profesional también como como empresas y como vendedores en el corto y en medio y en el largo plazo y poca cosa más también me dedico a formar a la gente y echarles una mano para poder bueno pues tener mejores resultados y adicionalmente sigo teniendo mi trabajo como directora comercial de una empresa en la zona norte de españa donde también desarrollo una actividad en el sector tic así que no me aburro mucho juanjo la verdad y una buena experiencia que tienes en b2b que nos vas a contar a lo largo de este mastermind verdad bueno pues un placer esto es un trabajo en equipo y yo creo que entre todos vamos a aportar muchísimo y sobre todo experiencia y sobre todo un poquito de seriedad en esto del marketing david saez de marta están estás en vigo pero eres de madrid porque aquí va a haber una mezcolanza de sitios y de lugares no bueno pues nos vamos de vigo y nos vamos para abajo a sevilla con con buen tiempo supongo bueno no sé no se depende cómo estás con david y antonio david saez es bueno es uno de los socios de fan el 360 y es un especialista en funnels en embudos de venta también tiene un largo recorrido david prefiero que también igual que marta que tú nos digas un poco tu experiencia comercial y tu experiencia de marketer b2b desde cómo lo ves desde todo este de todos estos tiempos que han pasado y que te presentes un poco y tu background detrás lo que tienes detrás que es mucho conocimiento también bueno en primer lugar quiero dar las gracias por poder pertenecer a este grupo donde evidentemente vamos a intentar todos aportar nuestro granito de arena para bueno esclarecer un poco todo lo que hay con respecto al marketing b2b al cómo pueden desarrollar todas sus ventas las empresas que venden a otras empresas y bueno pues como tú bien has dicho tanto antonio y como tanto antonio y yo somos socios de fan el 360 y tenemos nuestra página web de fan el 360 punto es nosotros estamos especializados en lo que son los embudos de venta o funnels evidentemente pues para automatizar todo el proceso de venta y acortar mejor dicho en el b2b todo ese tiempo que nos va a requerir llevar una venta a cabo nosotros pues básicamente pensamos que hay que automatizar muchísimos de los sistemas de las ventas aunque evidentemente en el b2b siempre va a terminar por parte por la parte personal todo el todo el sistema de automatización y todo el panel en el b2b si se puede llegar hasta el hasta el punto final de la compra pero en el b2b evidentemente es un trayecto muchísimo más largo nosotros pues llevamos ya más de tres años con todo el tema del marketing b2b y además bueno tenemos una amplia experiencia a nivel profesional liderando equipos de venta en el sector de automoción en el sector de hotelería y hostelería inmobiliario y a través de eso pues bueno hemos adquirido muchísimos conocimientos y ahora pues los ponemos a disposición tanto de nuestros clientes y además también nos dedicamos a la formación tenemos un propio programa de formación en el cual formamos a nuestros alumnos en todo lo que es el marketing online y la digitalización y la verdad es que pues como dice marta nos da poco lugar para poder aburrirnos así que me reitero muchísimas gracias por poder formar parte de este grupo y nada ahí estaremos para aportar ese granito de arena que que se pueda aportar con respecto al b2b marketing digital david el placer es es nuestro una cosa realmente tú tienes experiencia como empresario también aparte de director comercial de formar equipos etcétera etcétera no sé si os pasará pero el hecho de haber estado en diferentes sectores como es como es el mío o seguramente eso te da más riqueza bueno si aplicas cosas de uno a otro ves un poco al final las una visión no claro es así porque en el momento en que tú trabajas en distintos sectores normalmente nos han enseñado en mucha parte de las ventas que hay marta espero que nos ayude un montón como como un sistema no oye en este sector es que el sistema de ventas es así no te salga de esto porque esto funciona y cuando trabajas en distintos sectores te das cuenta que evidentemente hay partes que son totalmente similares y hay otras partes que no entonces es cierto que te da una riqueza y luego todo esto no tiene nada que ver a cuando tú ya lo emprendes por ti mismo y eres empresario porque tanto Antonio como yo nos consideramos empresarios antes que marketer y cuando tú eres el empresario cuando tú eres la persona que tiene que tomar todas las decisiones incluso ese hombre orquesta porque claro en una gran empresa todo está muy bonito hay muchísimos departamentos todos tienen su plantilla su personal todos tienen su objetivo pero cuando tú eres el empresario que tú te lo guisas y te lo comes tú solito eres el director financiero el director comercial el director de reclutamiento el director de ventas ahí ya cambia todo entonces en b2b hay empresas de una persona y hay empresas de miles de personas pero no deja de ser b2b entonces todo ese conocimiento que vas adquiriendo a la hora de trabajar o de haber trabajado en distintos sectores y luego emprender por ti mismo además en mi caso que he tenido un par de emprendimientos distintos pues evidentemente te da una riqueza importante muy bien fenomenal de estos emprendimientos ya sabes que yo también tengo algunos se fracasa se aprende y algunos se gana pero bueno dicen algunos ya los veremos Antonio tú eres especialista en SEM también eres socio director de panel 360 y sobre todo también tienes un background una experiencia de sectores de dirección comercial de empresario etcétera etcétera aunque estás especializado en SEM también ya lo comentábamos todos todos tocamos un poquito algunos dos o tres canales pero bueno al final porque nos gusta esto porque si no nos teníamos 24 horas pero es verdad que siempre orientado en b2b pero tu especialidad es esa pero cuéntanos un poquito quién es Antonio Martín bien bueno buenos días también y encantado de pertenecer a este mastermind que yo creo que bueno vamos a vamos a aprender todos un poquito de todos no que es de lo que se trata bueno yo acumulo 18 años de experiencia en dirección de negocios en dirección de equipos comerciales empecé muy jovencito con 27 años ya era gerente de un concesionario porque bueno gran parte de mi de a mi experiencia se ha desarrollado en el sector de la automoción y empecé desde muy jovencito y lógicamente eso me ha dado una me dio la posibilidad de adquirir muchísima experiencia de aprender de gente que he tenido a mi alrededor muy muy buena no bueno pues siempre mi inquietud ha sido y mi una de mis máximas responsabilidades era diseñar estrategias para para generar un flujo constante de clientes no a las exposiciones es un sector muy corto plazista donde mes a mes tienes un objetivo que hay que cumplir mes que que pasa mes que si no ha llegado objetivo pierde pierdes el rapel pierde rentabilidad y entonces pues te exige permanentemente estar al tanto de estrategias de nuevos canales de investigar y de y de probar no así que bueno aparte del sector de automoción he tenido negocios propios en el sector del fitness en asesoramiento financiero y y bueno la verdad que son muchos años de experiencia muchos años cometiendo errores y muchos ando muchos años aprendiendo de esos errores lógicamente y es lo que te me permite hoy en día tener cierta 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 seguridad a la hora de poder hacer asesorar a otros clientes no que se ven en en situaciones parecidas o similares a las que yo ya me he tenido que enfrentar no y y me he tenido y he tenido que superar lógicamente el valor de experiencia es sin duda son 10 caballos más de potencia no el semen b2b es un área que tocas bastante no el tema de de google supongo etcétera etcétera vamos a ver vamos a hablar de todos los canales realmente pero bueno en principio ya que te tengo esa es tu especialidad pero también tocas dos o tres cosas también supongo que embudos indirectamente también copy sí bueno nosotros dentro de la agencia final 360 david y yo tenemos como un poco un reparto de de especialidades no es cierto que los dos tocamos embudos los dos somos expertos en en estrategia en definir estrategia yo llevo quizá más la parte sen él lleva más la parte creativa en cuanto a creatividades copies copywriting etcétera y y si es cierto que los dos al final bueno pues cuando lideramos proyectos de otros clientes podemos perfectamente suplir nuestra como project manager nos podemos suplir perfectamente lo uno al otro no pero pero siempre claro al final nuestros puntos de vista casi siempre se parecen aunque en algunas ocasiones pues difieren y eso hace que nos enriquezcamos más no mutuamente y podamos probar no bueno pues vamos a hablar de ventas también sobre todo de enriquecerse y de y de y de sumar dos más dos ya sabéis que son cinco yo bueno yo llevo desde las ventas en tema de ventas pues empecé pues con vendiendo publicidad como ejecutivo estuve un par de medios luego estuve 10 años montando canales de venta en en movistar lo que es lo que ahora es telefónica otra vez telefónica móviles españa del 96 al 2006 y vendiendo medios en vendiendo publicidad medios antes de telefónica móviles la publicidad es algo intangible a otras empresas es complicado no son tornillos que es decir no es no es una central nuclear es algo intangible es una promesa etcétera etcétera bueno que os voy a contar pero en aquel entonces hablo de los 90 final de los 90 prácticamente y luego pues monté canales de distribución o sea buscar distribuidores negociar con ellos montar equipos de venta formarlos lo mismo hice en sanitas tres años monté la red comercial de empresas aquí en baleares que es de donde estoy donde soy y estoy estoy yo sí que coincido y posteriormente pues estuve en un club de fútbol que aprendí de todo menos fútbol porque porque es un mundo pues la política no lo siguiente salvaje es mundo difícil lleno de lleno de no hay un entienden de ventas o sea y tú 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 te esforzabas por vender 200 mil euros de un patrocinio y veías que había cuatro jugadores que ganaban un millón de euros y no jugaban entonces ahí eran pecata minuta y entendí muchas cosas también pero bueno al final en toda mi estrategia después en el 2013 cuando bajó a segunda división el equipo donde yo estaba director de marketing pues decidí montarme que lo tendría que haber hecho antes sin duda una consultora por mi propio cuenta porque siempre siempre no sé si a vosotros os pasa pero a mí siempre me quedaba la historia de decir con todo lo que vendió a lo largo de toda mi vida que hubiera pasado si hubiera vendido para mí desde los 25 26 años bueno yo estudié derecho investigación ética y técnicas de mercado derecho no termine porque era un tostón entonces al final compaginaba las dos cosas pero con todo lo que he vendido no sé si os pasa a vosotros y ya con eso bueno yo me especializado en linkedin tengo que decirlo linkedin es mi herramienta desde el 2006 y ayuda a vender y ayuda a posicionar marcas a través de este canal como todos vosotros también tengo algún algún canal que me gusta como el email marketing un poquito pero por encima las ventas también soy formador y mi página de linkedin tutorial punto es pues se puede ver un poquito y en juanjovengual punto es lo que lo que hago y lo que he hecho pero no sé si os pasa a vosotros eso no de que habéis sido empresarios habéis trabajado para terceros pero decís oye si yo hubiera trabajado no sé marta desde o Antonio o David si hubiera trabajado desde el principio de los principios en ventas etcétera etcétera con mi propio proyecto que sería de mi ahora no pero bueno yo preferiría que antes me defináis vamos vamos a decir un poco los temas que vamos a tocar a lo largo de estos mastermind porque mira que hay canales el otro día lo estaba pensando y hay un montón de canales pero que es para vosotros el marketing b2b como como lo diferencia y somos la hermana pobre del marketing hay pocos profesionales la gente la venta la gente huye de la venta hay una estadística y con eso os dejo hablar la estadística dice que en eeuu por lo menos que desde donde viene esta estadística de estatista ha habido con la pandemia una curva a la baja de la principal canal de b2b que era el comercial pero después de la pandemia cuando ya están saliendo de la pandemia vuelve comercial estará en primer lugar o sea el tema se digitaliza muy bien pero al final es el ser humano en la persona que mantiene el calor porque nuestras ventas no son a corto plazo casi nunca y que cierra al final eso no se puede no se ha podido conseguir es verdad que los embudos ayudan es verdad que linkedin ayuda como canal como manera de persuadir y es verdad que buenas técnicas como las que sabe muerta no sé si eso os parece que sea correcto el sí sí porque el marketing b2b hoy es la hermana pobre y es curiosísimo que las lo que se está vendiendo de de marketing b2b en el mundo y aquí aportó lo que yo mi concepto de marketing b2b porque la gente entiende que es empresa empresa pero un profesional un abogado también hace b2b cuando vende a otra empresa un asesor fiscal y asesor fiscal yo soy una empresa mi asesor fiscal ya me está me debería hacer marketing b2b y es marketing b2b no es b2c no soy un consumidor que coma un bocata aunque vaya a un restaurante soy otro tipo de consumidor eso para mí es el concepto de marketing b2b no sé si marta ese es tu concepto de marketing b2b a ver yo creo que juanjo el problema que tenemos probablemente en el ámbito b2b es que siempre hemos pensado que el marketing era publicidad y nunca hemos asumido que se pueden hacer muchas más cosas dentro de la relación entre las distintas empresas para venderse que fuese algo más que publicidad ahora con el tiempo sí que se está automatizar parte de tu proceso pero al final como decíamos todos no hay una parte de en el ámbito bueno en realidad en todos en el ámbito en el b2b y en el b2c también no pero sobre todo en el b2b que es como más difícil que consigas cerrar una venta sin que intervenga un humano no al final tendemos a comprar por confianza y la confianza la generamos las personas no la genera si puedes hacer una buena página web un buen embudo puedes hacer todo muy bien pero al final cuando tomas una decisión de mucho dinero de mucho importe quiere saber quién está detrás y qué personas hay ahí y yo creo que sí que somos no sé si somos el hermano pobre quizás lo que seamos es un nicho que no ha visto lo que puede aumentar sus ventas si le dedica un poquito más de tiempo y dedicación a la parte de marketing para potenciar lo que ya tiene que no significa quitar lo que tiene significa añadir para que de alguna manera busques la sinergia entre la parte más humana y más cercana y la parte automatizada que te va a permitir llegar a más para mí eso es un poco lo que como entiendo yo el marketing b2b david tú opinas también que las empresas b2b las que venden a otras empresas etcétera etcétera o profesionales que venden a otros profesionales están menos inmersas en el siglo 21 en esta nueva en este nuevo marketing entre comillas en este entorno digital que las empresas que venden directamente al consumidor yo realmente opino que hay un pequeño gran problema con respecto al b2b la grande empresa confunde pues marketing con ventas de hecho si tienen departamentos tienen dos departamentos totalmente distintos con objetivos totalmente distintos que rara vez crean sinergias que tienen distintos que tienen distintos tipos de mensajes hacia el cliente con lo cual lo van a su bola claro entonces claro es que son son departamentos totalmente distintos y nosotros la experiencia que tenemos Antonio y yo de trabajar el marketing b2b con una empresa es que por norma general nos pasan con el departamento de marketing cuando nosotros con quienes realmente debemos de hablar es con el departamento de ventas porque si lo que vamos a hacer es prospección para generarle leads o gente hablando claramente o gente que realmente pueda estar interesada en su producto o servicio en el cual va a acabar en esa persona que es del departamento de ventas nosotros con quien realmente debemos de tener la esa sinergia es con el departamento de ventas y que todo 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 esté totalmente relacionado todos nos sentemos hagamos brainstorming veamos exactamente cuál va a ser esa propuesta diferencial de valor el con la cual vamos a salir al mercado a competir y a partir de ahí que todo todo lo que vamos a generar en el marketing b2b no es más que es un proceso para automatizar la primera parte hasta que finaliza en tener ese contacto de tráfico caliente de gente que realmente ya acaba interesándose en tu producto o servicio el cual lo va a cerrar el factor humano no como hemos comentado porque hablamos de acortar acortar sencillamente aquí lo que hablamos con el marketing en b2b es acortar ese tiempo de compra que de otra manera nos va nos va a llevar muchísimo tiempo no dicen por ahí que hay como una especie de siete reuniones hasta que se compra en el b2b o contactos entonces vamos a intentar acortarlo y todo lo que es el marketing digital relacionado con el b2b no es más que una manera de aportar valor ayudar a cortar todos esos plazos pero es que debe de ir totalmente ligado con el departamento comercial el departamento de ventas y eso es un poco la visión que yo tengo a nivel personal del b2b y efectivamente la gente se equivoca un poco se sube a modas que tal vez no van para su producto o servicio se meten en canales que no son lo ideales para su producto o servicio y bueno es que aquí yo creo yo creo que esto ya lo vamos a dejar para otro programa que hagamos a la tertulia no no a ver aquí has dicho recientemente a esta misma semana me han solicitado un presupuesto una empresa que de verdad es de pintura marina y es sus clientes son astilleros etcétera etcétera no digo más y el presupuesto que me ha solicitado a mí como agencia incluía instagram community management facebook community management tres posts semanales bueno una sarta de tonterías y digo oye y dónde está el email marketing dónde está el funnel dónde está la generación de leads dónde está el linkedin dónde está tienes comercial pero es que vamos con una con una lo que tú decías que acabas de dar en la llaga están usando canales de manera como si fuera un restaurante o un ecommerce de compra aquí y no tiene ni puñetera idea pero esto es porque quien les ha dicho hace este presupuesto al gerente es un marketer pero no es un vendedor de ahí esta dicotomía de separar marketing a donde están sus clientes fíjate que a veces me dio este fin de semana perdón que interrumpo y este fin de semana justo pagaba el podcast sobre hay que estar en las redes sociales las redes sociales te ayudan a vender evidentemente te ayudan a vender pero la red social en la que están tus clientes no tiene sentido que estés en instagram si ninguno de tus clientes está en estar no te va a comprar jamás entonces dedica el tiempo los recursos hay que hay que analizar un poco hay que hay que pensar hay que analizar antonio tú ves también esa falta de de esa separación entre marketing y ventas y ves esa falta de de las empresas o profesionales que venden a otras empresas ves esa falta de inmersión en el siglo 21 ya las b2t ya estaban con falta de inmersión no sabían muchas cosas y creen que quizás estar en marketing digital es tener un community manager solamente tú ves esa 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 diferencia les falta recorrido a las empresas muchísimo verdad hay que no tienen ni web es que es una cosa demencial las hay que tienen web del siglo 20 de estas que son así os acordáis que son que no salen ni responsive es que ya ni eso es que yo a veces voy a ver algunas digo pero base de datos no tiene ni un excel de sus clientes van ahí a salto de mata no sé si eso te pasa antonio yo 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 creo lo y lo que lo que lo que vengo observando no con por la experiencia y por la por la experiencia no solamente con de los clientes con los que estamos trabajando sino también por los años que he estado en la dirección de empresas no y el que lo que veo es que los gestores los directores de empresas b2b van buscando con el marketing el cortoplacismo y en b2b el cortoplacismo no existe esto no es como el marketing b2b entonces es una ruleta que hay que empezar a rodar cuando tú estableces una estrategia de marketing b2b es una ruleta que tienes que empezar a trabajar para conseguir resultados a medio plazo y lo que lo que se trata es que en la fase de atención interés y deseo que es donde tú tienes que aportar contenido de valor y y digamos acercar y ganar esa confianza y ganar esa autoridad de cara a tu cliente es es la función que va a tener es el la estrategia de marketing b2b o sea la fase de atención interés y deseo y después posteriormente una vez que ya se ha generado el contacto automáticamente entra la la persona y entran en la fuerza de ventaja pues a cerrar esa venta aportar contenido de valor hacer esa venta consultiva etcétera etcétera pero se trata básicamente que los gestores de empresas hemos estado mucho en el en los resultados inmediatos y eso en marketing b2b no se puede conseguir para nada es es la diferencia nosotros vendemos como comentabais antes no vendemos a a más largo plazo establecemos relaciones a largo plazo el periodo de vida del lead o del o del cliente puede ser de 10 años y hay una cosa muy importante la pasta que gana una empresa b2b con un cliente es muchísimo mayor que una de b2c en general no hablamos solamente vender centrales nucleares vendemos un abogado lo mantiene el cliente 20 años o sea es una cosa espectacular y son incapaces es una cosa que a mí me llama la atención y lo pongo sobre la mesa luego hablaremos de los que teníamos previsto hablar de qué vamos a hablar en este mastermind y vamos aquí voy a exponer los temas pero hay una cosa que me llama la atención que son incapaces de ver de que si yo a lo largo del periodo medio de vida de un cliente con cinco años 10 años voy a sacarle 20.000 30.000 euros son incapaces de entender que tengo que invertir 500 para captarlo no lo ven es que no lo ven es una es una es una el largo plazo que ha dicho que ha dicho antonio es fundamental la la diferencia entre marketing y vendas que estén separados es que vaya idiotez pero es que es verdad que la persona en la palabra comercial muchos no lo han entendido se creen que marketer es ser influencer o que salir en youtube por ejemplo y ya sabes soy un marketer porque soy especialista en no lo sé es que lo ven quizás posiblemente sea porque quienes forma tiene una formación muy muy teórica y no ha estado pisando la tierra y también es verdad que tiene muy pocas habilidades de venta son gente que a veces son retraídos incluso yo conozco marketers que es que no salen de su casa bueno últimamente yo no salgo mucho pero pero es verdad que normalmente no a ver comercial nace o se hace no pero tenemos cierto donde gentes para poder convencer a alguien sonreír y esperar entre un par de meses hacer un café cuando nos dejen a una comida pero es el largo plazo esa resistencia a la frustración en el resto de canales parece que tienes que tocar un botón y ya vender y esto a veces también nos genera nos genera bastante y es una gran diferencia entre b2b y lo que es el b2c os voy os voy a exponer mientras vais comentando los temas que tenemos previstos para que los que nos oyen a través del podcast o nos ven a través del canal b2b marketing mastermind tanto en españa como en latinoamérica puedan saber de qué vamos a estar hablando antonio david marta y todos los invitados que vayamos a tener porque vamos a entrevistar a personas que tengan relación con algunos canales pero entre otras cosas hemos hecho una lista súper interesante no sé cómo lo veis pero voy a contar aquí que vamos a hablar de seo b2b estrategia creativa fun el marketing que por supuesto nos va a tocar david y antonio también twitter en b2b los canales de venta el ecommerce en b2b product marketing cómo hacer un buen producto ansiedad y la fidelización el remarketing el inbound los street magnets de la generación de lich que comentaba también david un buen copio en b2b es diferente el copio en b2b aunque tendrá su propia técnica supongo lo pongo sobre la mesa hablaremos de técnicas de venta no sé si se acordáis de la trilogía de la venta no creo que era técnicas de venta gestión del tiempo y no recuerdo cuál era la otra no sé si había alguna alguna otra alguna otra no marta no sé si el técnicas de venta eran dos o tres no recuerdo pero eso también deberíamos hablar porque necesitamos poder vender hay gente que todavía no se ha enterado hoy muchas empresas luego lo os lo pongo sobre la mesa hablaremos de diseño de automatización de infoproductos de incluso de afiliación de canales como telegram whatsapp de evidentemente google del podcasting de de incluso de twitter si hace falta de neuromarketing bueno vemos hay un vídeo ya un podcast con un neuromarketer b2b con un psicólogo gustavo hablaremos por supuesto hablamos de canales pero también facebook instagram también son canales que pueden dar cabida incluso pinterista en pinterista el b2b no dependiendo de cómo lo vayamos a tratar y si el cliente como decía marta está ahí o no está hablaremos deseo de sem de email marketing de youtube porque también es un buen canal en b2b a mí me ha funcionado bien y de gestión de contenido de los datos de incluso podemos hablar sectorialmente con sectores especialistas de sectores de marketing hotelero de restauración de automoción de otros canales etcétera etcétera no sé si si veis alguno que falta o que o que sobra pero mira si tenemos que hablar ya nos da aquí contenido para un par de años por lo menos yo creo que tenemos la información y además siempre a mí también me gustaría juanjo y seguro que bueno que eso tú lo haces muy bien que es que la gente también que nos vaya escuchando nos vaya proponiendo temas no porque también nos vamos enriqueciendo con con lo que nos van gustando yo en principio bueno tenemos ahí como para un par de años yo creo que nos da nos da entre nosotros cuatro somos capaces de generar otro tanto más así que tenemos opciones lo último es que acabo de leer ya tendencias no descartes que hagamos webinars algún día en directo de consultas y que la gente se nos meta dentro en principio lo que lo que hemos decidido y eso se lo comunicamos al oyente y al vidente televidentes antes se llamaba no sé si ahora si todavía es vidente o no pero en principio a nuestra audiencia vamos a dejarlo así tenemos un grupo en linkedin que podéis encontrar pues b2b marketing mastermind también tenemos el canal en youtube marketing mastermind también tenemos la web que es vender a empresas puntocom de momento donde ahí se centraliza todo donde os podéis suscribir donde se podéis suscribir y cuando salga pues o pues un contenido nuevo una entrevista un mastermind nuevo pues ahí os lo vamos a reproducir tenía la duda yo para hacer una comunidad de marketers de b2b o de directores de empresa que quieran que quieran estar al día en marketing b2b de qué canal usar qué canal de comunicación es que hay tantos que te vuelves loco es ahora estaba mirando discord otro que se llama creo que se llama cómo se llama un nuevo sistema tal vez del email marketing que es uno que se llama cost otro que se llama bueno ya no es el mailchimp y ya se nos va se nos va a una comunidad de whatsapp otra en telegram una en facebook group cerrado es que cual haríais que usamos tendríamos que hablar largo y tendido de esto porque el problema no es lo que hay el problema es lo que saldrá es que constantemente vamos a tener siempre una nueva plataforma un nuevo canal es que ya lo hemos visto en el último solo en el último año cuántas plataformas o cuántos canales se están desarrollando o han aparecido nuevos en el mercado y encima todo el mundo va un poco como a la moda de ha aparecido tiktok todo el mundo hace tiktok o ha aparecido vamos que me que me den una invitación que quiero entrar y das en la llaga das en la llaga es que estamos con demasiada forma y poco contenido claro eso es hay gente hay gente que está dando un contenido que dices ostras que que poca calidad y hay cantidad de plataformas ahora que decías de tiktok yo me había apuntado que me llamó la atención como tendencia y novedad que tiktok ha puesto en marcha hace un par de días campañas de generación de leads en tiktok para captar leads para empresas digo ostras pedrín o sea no sé qué bueno no lo sé no lo veo todavía tendencito necesito tomarme un bourbon o algo así para intentar entenderla ya ronda para todos ronda para todo de bourbon porque directamente ya danías por supuesto claro yo yo me reitero el tema de eso también es sobre todo una de las cosas que nosotros intentamos estudiar analizar a la hora de cuando estamos con nuestros propios clientes cuáles son los canales adecuados para ti cuáles son porque es lo que hablamos no todo vale para todos esto no es barra libre no esto no es café para todos donde donde tenemos que vender donde vamos a poner realmente el foco porque evidentemente todo el mundo quiere su canal de youtube su canal de linkedin su canal de facebook de instagram cómo ha salido tiktok tiktok etcétera 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 su comunidad en telegram su comunidad en whatsapp pero es que llega un momento en que el que mucho abarca poco aprieta y aparte para estar repitiendo contenido en todos los canales no es no sería mejor centrarnos en uno dos tres canales nosotros hablamos muchísimo de la de la multicanalidad pero la multicanalidad estudiada no única analidad sino la multicanalidad vamos a estudiar realmente dónde debemos de estar cómo debemos de aparecer y qué imagen queremos trasladar de nuestra empresa y de nuestro producto de nuestro servicio y a partir de ahí desarrollamos y construimos pero no hay que estar en absolutamente todas las plataformas y todos los canales porque llega un momento también que es una pérdida de tiempo de foco y de enero por supuesto genera como ansiedad es que no estoy en tiktok bueno nosotros no vamos a estar en tiktok ya os lo garantizo bueno por lo menos que se pueden poneros a bailar vosotros yo yo desde luego no no sirvo para esto yo creo que podemos ser puedes tener toda la unicanalidad hasta que tienes claro porque estás probando y estás testeando hasta que tienes claro dónde tienes que estar una vez que sabes dónde tienes que estar céntrate en una dos tres cinco cero pues al final céntrate en la que realmente te compense no pero yo en tiktok tampoco me veo vamos a ser una verdad david tú qué crees perdón antonio crees que tenemos que estar en todos lados para ofrecer nos centramos en vender empresas puntocom donde se pueden suscribir a nuestro servicio de email donde tenemos hacemos un whatsapp hacemos un no lo sé la verdad es que es una es un poco difícil pero tú opinar lo mismo supongo que todos que hay que buscar el canal a base de centrarse en dos o tres o en cuatro no y si por supuesto no es tanto no es tanto el canal que por supuesto hay que de todo lo que hay en el mercado hoy en día hay suficientes canales para para elegir dos o tres donde mejor representa representado está tu cliente ideal y a partir de ahí sobre todo es dar un buen contenido un buen contenido con la frecuencia correcta y con la posibilidad de que tus clientes potenciales puedan interactuar nosotros pensamos no solamente en la multicanalidad sino que sean canales donde tu cliente pueda interactuar que es una yo creemos que es una de las tendencias fundamentales de estos últimos meses no el cliente cada vez pide más es la posibilidad de poder interactuar a tiempo real con lo con los mensajes y con el contenido que y ahí pues bueno pues tales fundamentales de redes sociales youtube redes profesionales como linkedin pues son canales para eso muy muy acertados no en medios de también tenemos el canal con patas pero bueno nosotros hablamos de lo que va a ser y este es el capítulo inicial la semana que viene o en el próximo capítulo vamos a a teníamos tenemos varios 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 varias ideas una de ellas es empezar a tocar ya que ha habido pues un poco una debacle del ecommerce del comercio local de las empresas locales cuál podría ser un poco la salida de en b2b siempre del ecommerce local y quizás sea interesante porque porque precisamente la estadística que decía al principio estatista decía que el ecommerce en b2b había subido a lo largo de la pandemia sustituyendo al comercial a la persona al one to one que dicen los americanos al comercial la fuerza de ventas había hecho ha bajado obviamente porque ya no había presencia física ni podías tocar la puerta de ninguna dirección general ni ningún director gerente había subido el ecommerce y ahora se produce otra vez lo la vuelta a la normalidad la persona vuelve a estar arriba y el comer vuelve a bajar quizás sea un buen tema tocar vamos a intentar tener un buen invitado yo creo que lo primero que tenéis que hacer los que veáis este vídeo o este podcast de suscribiros en vender a empresas puntocom donde estaremos al día no sé todavía en qué canales vamos a intentar abrir tic toc y a ver si no lo sé pero en principio sí que podemos tocar desde el punto de vista desde el punto de vista de lo que es el comercio si en b2b al lugar para estar ahí y traeremos un invitado o charlaremos nosotros sobre este tema y en este próximo mastermind que va a ser hoy ha sido una apuesta en común ha sido un comienzo no vamos a contar cuatro tendencias que hayáis visto que os hayan interesado que os hayan llamado la atención y luego pues vamos a invitarlos a todos a que os metáis en vender empresas puntocom y en nuestros canales de momento linkedin y de momento youtube por supuesto y creo que no hemos abierto ninguno más pero bueno facebook tampoco lo descarto pero no sé vamos a centrarnos en estos dos y la base de datos de email que ahí ya david y antonio se van a meter mano y van a hacer un automatismo para que sigan metiéndose en los otros canales que vayamos abriendo ya para finalizar david antonio marta que tendencias o que os está llamando la atención últimamente en cuanto a b2b en un tiempo a esta parte que haya sido un poco disruptivo qué tendencias o novedades podríais destacar si si queréis destacar alguna antes de cerrar este capítulo marta es ahora a mí la primera pues ahora voy a aprovechar voy a aprovechar yo más que tendencia novedad que no es ni novedad ni nada por el estilo pero quizás sí que sea que se está haciendo cada vez más uso y es el más uso de la automatización y de tener una buena base de datos de clientes ya más allá de un crm sacarle uso a todos esos contactos que se estaba haciendo absolutamente ningún caso y es bueno una fuente inagotable de no sólo de generación de leads porque es que ya es un lead es una fuente inagotable de nuevas oportunidades de venta y que la gente sea consciente de que tienes mucha información dentro de tu casa que no usas también es algo que hay que que hay que explotar y que aquí hay que avanzar nos fíjate que no es nada nuevo pero simplemente es un nuevo uso utilizar las herramientas que hay a tu disposición para sacarle más partido la información que tienes dentro de tu casa un buen crm y un buen proceso de automatización es básico y en el b2b y es segundo a la tendencia y es el por donde vamos para lo que decía también david a cortar a cortar contactos procesos y tener bien machaca yo me estoy dando cuenta de que hay muchas empresas que algunas no tienen ni base de datos todavía en b2b ni siquiera un excel ni siquiera un excel tal cual literalmente hablo de empresas de 500 empleados y de 200 doy fe y algunas tienen ese crm pero no lo automatizan no lo tienen conectado no dan marketing de contenidos que es muy importante hay todavía mucho pero esa tendencia sin duda no hay más remedio que si queremos tratar datos en el mundo del big data y queremos estar en digital necesitamos un crm necesitamos una automatización necesitamos conocer al cliente necesitamos etiquetar cuando pase algo no lo sé yo lo veo tan claro y tan transparente que veo tanto camino por hacer que ni todo el dinero de europa será suficiente para formar a la cantidad de empresas b2b por lo menos en españa en latinoamérica no tengo tanto conocimiento pero invitaremos a gente de ahí que pueda ser sin duda referente y que nos pueda abrir un poquito cómo está la situación en latinoamérica en eeuu también david cuál es un poco lo que te ha llamado la atención en cuanto a tendencias últimas o novedades un poco así sobre la mesa a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención cuando hablamos de marketing b2b de venta b2b automatización sistemas etcétera etcétera y es el que nos debemos de enfocar siempre en la experiencia del usuario e incluso aunque lo estemos captando a nivel digital la experiencia del usuario es vital entonces en cada fase en cada proceso ver y tener muy 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 en cuenta la experiencia del usuario porque eso es lo que realmente hará que esa persona en primer lugar si aún no es nuestro cliente empieza a depositar la confianza hacia nosotros la empresa y si ya es cliente nuestro en seguir fidelizando y cuando digo seguir fidelizando es porque muchas empresas están más centradas en la nueva captación de clientes día a día que en seguir vendiendo tus propios productos servicios a los clientes que ya tienes de manera recurrente sobre todo en todo este tiempo que hemos estado viviendo en este último año de pandemia de confinamiento de negocios que su actividad ha caído por completo o casi al 100% y no necesito más clientes necesito más clientes necesito más clientes y nosotros muchas veces hemos preguntado muy bien pero y a los que tienes por qué no le venden más la fidelización madre mía madre mía es que para mí para mí no es tendencia esto es lo más antiguo del mundo es que resulta que nos estamos olvidando de esto la gente cuando habla de digitalización dice claro es que tú me vas a conseguir clientes nuevos todos los días y digo bueno y porque no le vendemos primero los que ya tenemos que nos va a salir mucho más barato desarrolla el cliente leches claro para eso te ha costado y es más fácil vender a un cliente vender más a un cliente que ya tienes que conseguir un cliente nuevo si es que no tiene sentido es más fácil y mucho más barato muchísimo más barato muchísimo más barato pero muchísimo años luz más barato sin duda eso es lo que realmente es donde tenemos que orientarnos qué orientación ves Antonio y qué te llama la atención en los últimos tiempos en marketing B2B que puedas comentarnos aquí pues mira yo creo que no tanto una moda o alguna tendencia sino ha sido casi una obligación que se han visto muchas empresas B2B a poner en marcha con la pandemia ha sido contenido audiovisual, contenido en vídeo en ese contenido en vídeo pues como venimos comentando aportar valor, aportar contenido de valor a estas empresas y claro evidentemente ha sido una situación que en la que se han visto obligado pues muchas empresas a poner en marcha esas estrategias y ya no es una moda sino que es una tendencia que ha venido para quedarse y que bien desarrollada y bien llevada evidentemente va a ser una fuente de ingresos futuros y de ventas futuras muy importante los podcast y los video podcast y los canales de YouTube y plataformas como LinkedIn que están poniendo ya en marcha pues también la posibilidad de subir vídeos en fin, creo que hay ahí un mundo tremendo y como decía Marta también el tema de la automatización y el uso de CRM pero además que te permitan puntuar, hacer lead scoring para catalogar esos leads y saber en qué momento se está acortando el ciclo de compra claro y enfocar justo las acciones correctas para presentar una oferta para hacer una propuesta, etcétera, etcétera o sea yo creo que tenemos que fijarnos muy mucho en qué momento del proceso de compra están nuestros clientes para tomar las decisiones acertadas en el momento oportuno yo a esta ensalada le añadiría como aliño el contenido, los contenidos o sea CRM, automatización, fidelizar cliente, desarrollar al cliente vídeo audiovisual con contenidos relevantes no sé si os pasa y ya creo que estamos ya en el borde del final de este primer capítulo o capítulo 1 pero no sé si os pasa pero realmente lo que yo veo es que las empresas O y B2B no comunican para nada orientado al cliente hablan de su producto, de su ombligo, de quiénes somos, de nuestra misión y no tienen ni idea de hablar de las necesidades y cubrir necesidades de lo que necesita saber su cliente ¿os pasa? ¿lo veis? es que se habla desde el yo se habla desde el yo pero ya no solo en el contenido, en cualquier cosa incluso en el uno a uno hablas más de tú que de resolver un problema y cuando hablas con un CEO, con un director de marketing te entienden un poco más pero cuando hablas con un director de una empresa tanto si es un abogado como si es una industria como si es, da igual el tipo de empresa que sea no entienden que ellos no hablen de mi producto yo quiero hablar de mi producto de quién soy, de mi equipo, de quiénes somos digo no, no, es que esto no interesa para nada esto lo vas a leer tú y el que ha diseñado la web que lo ha escrito no le lee nadie más te necesitas atraer a la gente con contenido relevante entonces estos son un poco los cuatro pilares realmente la automatización CRM, el fidelizar, desarrollar el cliente las cuatro PES famosas lo que es la parte de producto al final desarrollar el producto también en base a la necesidad del cliente si tú tienes esa automatización y llegar a la gente con contenido audiovisual aunque sean perlas de dos minutos que decía en otra entrevista con Gustavo Castellanos que son lo que más psicológicamente apoya como si es de una hora y tiene valor porque realmente al final lo que hablamos antes no es tanto la forma quiero decir que lo importante también es el contenido canales hay para dar y tomar ¿os acordáis cuando había cuatro? prensa, radio, televisión y imprenta no había otra cosa llamabas por teléfono o páginas amarillas o ponías un anuncio carísimo que disparabas moscas a cañonazos ahora hay canales hasta para bailar pues nada nosotros lo importante es que deseamos persistentes y sigamos bailando y ofrezcamos nuestro conocimiento y tengamos aquí primeras espadas para que nos cuenten cómo llevan esto del marketing B2B si queréis bueno yo voy a emplazar a todos los que oigan esto en venderempresas.com para que nos den sus datos y hagamos maravillas con eso no, vamos a dar los datos básicamente es el nombre de email para poderles enviar cuando tengamos una novedad y también que nos busquen en YouTube que se suscriban al canal o que simplemente sepan que Marta de Francisco está en eticacomercial.com David Saez y Antonio Martín están en Funnel 360 y Juanjo Mengual está en LinkedIn Tutorial.es para hablar de esto y de marketing pero aquí cuando nos juntamos hacemos un mastermind de lo más interesante pues Marta gracias y hasta el próximo capítulo el próximo episodio Antonio gracias hasta el próximo episodio y David gracias hasta el próximo episodio despediros y ahora nos vamos y cerramos el chiringuito hasta la próxima pues nada muchísimas gracias ha sido un placer formar parte de este mastermind y encantada de seguir colaborando con vosotros y de aportar un poquito también más de luz al tan desatendido mercado que tuve pues nada muchísimas gracias igualmente por estar ha sido un placer y nada desearle a todos nuestros videntes y oyentes buen marketing y buenas ventas nos vemos en el siguiente capítulo yo también quiero agradecer haber formado parte de este primer podcast y vídeo y la verdad es que como dice Antonio nosotros siempre decíamos lo mismo ¿no? un buen marketing y buenas ventas a partir de ahí todo va rodado ya tenemos el eslogan en vez de mucha mierda que dicen en el teatro mucha venta así es gracias por estar ahí amigo nos vemos en el próximo episodio hasta luego buenas tardes marketing mastermind el canal B2B de marketing y ventas para empresas directivos y profesionales apúntate a las novedades de nuestro boletín profesional en vender a empresas punto com marketing de profesionales con experiencia suscríbete en este canal y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.